¡Ay, amor! Siento la dicha infinita en el calor de tu piel Pero tu amor, tu corazón, no está aquí, está lejos Pero tu amor, tu corazón, no está aquí, está lejos Sí, sí Al besar tus labios mi vida, dímelo Siento que me llevas al cielo Pero tu amor, lamentablemente, no es para mí mi vida Dime cómo vas para olvidarte Canta, canta Aunque no estés a mi lado, vivirás en ese cuerpo Ni el tiempo ni la distancia, ahora que yo te olvide Pero tu amor, tu corazón, no está aquí, está lejos Pero tu amor, tu corazón, no está aquí, está lejos Sí, sí Dime cómo vas para olvidarte, cariño mío Dime cómo vas para olvidarte, mi vida Si tú amas a otra, dímelo Perdóname Y ahora, dímelo Ni el tiempo ni la distancia, hará que yo te olvide Porque los besos que me diste, perdurará para siempre Maldita distancia, ni el tiempo ni la distancia, hará que yo te olvide Ni el tiempo ni la distancia, hará que yo te olvide Porque los besos que me diste, perdurará para siempre Ni el tiempo ni la distancia, hará que yo te olvide Porque los besos que me diste, perdurará para siempre Ya somos parte de tu corazón, de porrida, bobita Te amaré Y lo decimos Te quiero, mi cholita Te amo, mi cholita Te amaré, de porrida, cholita Te amaré Eso, turma Qué rico Muchas gracias Sí Felicidades A nuestros seguidores en las diferentes redes sociales Gracias Te amo Te amaré Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias.